No se queda a la fiesta Es que yo la fiesta no pagaba Bien, mire, mire que queda allá Miren, 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 señora Sí, miren, con mis suegras también, Nacho Uy, Nacho, Lucas Uy, no, 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 no No, 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 no Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta, entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!